¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis bastante bien. Y ya van tres, creo, cuatro, ya no sé ni cuántos llevo grabando en un solo día, en 20 minutos o 30, no sé cuánto llevo ya. Pero en fin, vamos a continuar esta vez con el capítulo del avance, el número tres, creo que era, sí, tres, de Sewayaki Kitsune no Senko-san. Es básicamente esta temporada la de los animales, ¿por qué? Porque esta es una loli, un zorrito, es un zorrito. Y bueno, vamos a verlo, es que es súper gracioso, esta serie es súper graciosa y también romántica en parte. Y bueno, disfrutadlo, no voy a decir más. Ya habéis visto, ¿ya habéis visto? ¿Y por qué no lo carga? Gracias. Vale, ya habéis visto, es la loli. Es la loli. Aftalia, Filo, Melty, ya valieron. Vale, básicamente, esta historia cuenta de que son dioses, ella es una dios, hay varios dioses que poseen el poder de curar los males. En plan, sí, males, básicamente son males, entre comillas. Ya no mezclas con la serie esta de los Budas. Bueno, en fin, son como en plan tipos de estrés. Es un tipo de estrés esto. Y ella baja del, no sé si cielo, no sé, el paraíso, para tratarla, para cuidarle y para, como se decía, darle mimos ahora. No es para que sus males se vayan. Ella la absorbe y se va a hacer mal. ¿Qué pasa? Que ella dice que está enamorada de él. Y luego él empieza, porque vemos en los dos primeros capítulos, él empieza a recordar de que sí, conoció a un animal, a una niña. Y eso. Así que sí, lo mismo, sí, él también está enamorado, estaba enamorado de él o de ella, perdón, y no sé, cosas del destino. Muy bonito. Luego la vida real no es así. Pero bueno, en fin, como vemos en el avance, vemos a él siguiendo, o sea, en plan caminando, la tiene acorralada pobre. Y dice, no sé cómo a veces está diciendo, déjame acoriciar otra vez tus orejitas, porque la última vez, el primer capítulo fue la colita. Y en plan de, estaba como, dame colita. Y el segundo capítulo estaba las orejas y de repente dice, ¿cómo se dan las orejas por dentro? Y mete los dedos con fuerzas, en plan de, en plan, ahora, no me salió. Y en plan de, joder, se quedó en plan, y el grito sobre todo fue lo mojón. ¡A niña! Y ya. Pero en fin, bueno, veis que está intentando acorralarla, esquiva. Esta es como una dibujante anime que vive en su mismo apartamento, apartamento no, sino un edificio. Vive a su derecha, creo, o al final del pasillo. Y entra cabreada, por lo que vemos es dibujante de manga, o sea, es manga, es manga. Como que está dibujando, no sé si dibujaba algo, pero entra cabreada. Y está discutiendo con él, sabe seria, no me acuerdo los nombres, de verdad. Esta temporada no me voy a acordar los nombres, a menos que tenga tiempo, y me los memorice. Igual que los open y los end, y es que la mayoría, algunos, no me lo sé, el de Bokutachi ya me empieza a saber un poco. El de Kimetsu no Yaiba también me lo sé un poco. Es que hay algunos que me estoy empezando a saber, pero no todos. Que son un huevo, más las series que estoy viendo ahora, como Idol Master, también estoy viendo Virtual Sam, que también está bastante bien. Porque ahora ya conozco a esos Idol virtuales, esos youtubers virtuales, mejor dicho. Ya las conozco, a la gran mayoría, y por eso también las estoy viendo. Antes no se las conocía y dije, va, y ya está. Dije, ¿se escuchó un Crunchyroll? Me da pena, no voy a verlo. Y ya está, ese fue mi propósito. Ahora sí lo estoy viendo. Y vale, sigamos, coño, es que me enredo a más no poder. Aquí la vemos a ella cabreada, discutiendo con él. Y no se parece un anime esto. Y parece ser que la encuentra a ella, ella entra a su casa y ve que tiene una niña. Tiene aspecto de niña. Y pues, ¿qué pasa? ¡La ONU! Pues ya está. Están de puta vida que he hecho. Aquí parece que la descubre... Sí, muy difícil con la colita ocultar la colita, ¿eh? Es muy difícil, pero eso... La pone en ropa de vestimenta para ocultarla. ¡Qué guay, por favor! ¡Muy kawai, eh, mío! Es como... ¡Neko, neko, neko! Es un neko, sí. Es muy lindo. En fin. De eso. Esto es bastante bien. Esto en serio también es que... Esta creo que era... También esta era otra. O sea, es que la mayoría que estoy grabando por ahora son las que sí tenía... O sea, estaba esperando verlos. Hay otras que las he visto y las... O sea, en plan... He visto... O sea, no las había visto. Al principio no me llamaba la atención y ahora sí me llama la atención. Pero bueno, esta era una de las que sí estaba esperando con ganas. Pero con muchísimas ganas. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ale, ahora sí. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!